La Másica de California Cumasında con el municipio histórico Debemos construir nuestras responsabilidades y influencia para tomar asunto contra el desafío que preocupa la seguridad y la unidad. Es para mí un gran honor dirigirme a ustedes en esta 27ª Conferencia Anual, un espacio donde se vienen abordando los retos más apremiantes de nuestra región. Gracias.